Buen día, fuimos a almorzar después del programa con Marcelo, invitados por Roberto Agustamante, un amigo del programa también, a Campo de Asadores, un restaurante muy lindo que hay allí en Puerto Madero, apenas cruzando el Puente de la Mujer, y nos encontramos con Daniel Estumbo, alguien que tiene que ver con la traumatología, que ha trabajado mucho relacionado con el deporte, y justo ese jueves presentaba un libro, no pudimos asistir a la presentación porque era en el horario del programa de Fox, el libro se llama Manual del Médico de Equipo, Prevención y Manejo de las Lesiones del Deportista, y bueno, aquí está en el estudio Daniel, ¿cómo te va Daniel? Te pido que te acerques un poco, así te acercas al micrófono, ¿todo bien? Muy bien, espectacular, la verdad que muy contento, y muchas gracias por la invitación, muy amable. ¿Cómo te presento? ¿Como traumatólogo deportivo, por llamarlo de alguna manera, o general? Nosotros, el grupo de médicos, nosotros pertenecemos a la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte, somos todos médicos del deporte, algunos ex deportistas, que aún seguimos haciendo el deporte, pero la mayoría que formamos esta asociación, somos todos médicos del deporte, de hecho uno de nuestros médicos del deporte, es el doctor Daniel Martínez, que en este momento está con la selección argentina en Estados Unidos. Sí, que esta semana fue muy requerido por el tema Messi, exactamente. Bueno, por varios jugadores, pero por Messi en particular. Fundamentalmente por Messi, exactamente. Está muy bien, ¿y hace mucho que ejercés esta profesión? Yo ejerzo esta profesión hace casi ya 20 años, al menos desde el punto de vista médico, siempre obviamente estuve del otro lado de la cal, me tocó como jugador de fútbol también vivir del lado de adentro, y la verdad que... Estabas en las inferiores de River, ¿eras arquero? Sí, 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 era arquero y... Sos arquero, uno se lo pierde, claro. Sigue siendo, de buena manera soy arquero, así que sí, sigo disfrutando de ese tipo de actividades. Está muy bien. Y bueno, ¿cómo surgió la posibilidad de escribir este libro? Insisto, se llama Manual del médico de equipo, y habla sobre la prevención y manejo de las lesiones del deportista. Como asociación, nuestros maestros, Roberto Avanzi, Arnoldo Álvaro, Vicente Paus, Miguel Crespo, Denari, varios médicos del deporte conocidos, siempre tuvieron la inquietud de tener, de alguna manera, un libro referente, porque no hay ningún libro escrito con todo esto, ni acá, ni prácticamente ni en Latinoamérica. Entonces, siempre hubo esta deuda, y desde nuestra asociación, y principalmente el que se puso un poco el libro a su lomo fue Federico Torrengo, un médico que es de La Plata, que fue médico de gimnasia y grima de La Plata. Sí, sí, sí. Se consiguió hacer este manual, que va a ser una guía no solo para médicos, sino que también va a ser una guía para kinesiólogos, para profesores de acción. Disculpame, escriben varios médicos y kinesiólogos y traumatólogos acá, ¿no? Este libro consta de 300 páginas, tiene seis secciones, fue escrito por 80 autores. Mirá qué bueno. Entre ellos médicos, kinesiólogos, psicólogos, periodistas, profe de educación física. ¿Qué periodistas, por ejemplo? Habló Enrique Macaya Márquez, por ejemplo. Ah, bueno, la eminencia. Enrique tiene un capítulo ahí de la relación del médico con el periodista. Claro. Y la verdad es que ha sido muy lindo, porque esto es una guía para toda la gente que está relacionado con el manejo de un equipo. Entonces, no solamente para el médico, sino que para, inclusive para los periodistas, es decir, ustedes que necesitan mucha información a veces sobre lesiones, ahí tienen ustedes una forma de interiorizarse y actualizarse con respecto a ello. Claro, te iba a decir eso. Es un libro que no solamente puede atrapar por ahí, digo, a quienes están en esta especialidad, sino que puede atrapar a los deportistas, para saber de qué se trata, cómo recuperarse, cómo tratar una lesión, a los periodistas para estar informados, y también a aquellos que hacen deporte de manera amateur, que son cada vez más, no solamente los jóvenes, sino mucha gente grande de nuestra edad que va a jugar al fútbol los fines de semana, o cuando puede, o otros deportes, y está muy bueno realmente poder interiorizarse de todo esto. Fíjate, vos haces un comentario muy importante. Yo sigo jugando todavía, pero sobre todo con algunos amigos, entre ellos Roberto Bustamante, como bien nombraste. Ah, mirá, Roberto juega. Y me acuerdo que un día salió el tema, por ejemplo, del jugador que había fallecido en el campo de juego, y le digo, muchachos, acá somos todos arriba de 40, 45, 50 años, y aquí hay un cardio desfibrilador. Entonces, a la otra semana, Roberto trajo el cardio desfibrilador. Roberto maneja todo. Pero creo que eso nos sirve, no solamente a los médicos, sino también a la gente que está relacionada con deporte, a tomar conciencia, por ejemplo, en lo que son las emergencias en campo de juego, como por ejemplo la muerte súbita. Claro, sin lugar a dudas. Ahí estamos girando parte del libro, y lo bueno es que también hay imágenes para explicar algunas cosas, después hay números sobre seguramente, bueno, en este caso cantidad de lesiones, tipo de lesiones, estadística, realmente está muy bueno. A mí me llaman la atención los escuditos que están en la tapa. Bueno, fuiste muy observado. En la contratapa. En la contratapa. La AFA, la Confederación de Humboldt, la Confederación de Hockey, la de Basque, trabajaron en conjunto para hacer el libro. Sí, hay uno de los capítulos, o una de las secciones del libro, casualmente, es la estadística de lesiones. En esa estadística de lesiones escriben prácticamente todos los médicos de las selecciones argentinas, no solo de fútbol, sino la de Basque, la de Volley, como ves ahí, la de Rugby, son todos los que están de alguna manera presentes en estos. Y, de hecho, ahora en las Olimpíadas Médicas, hay cinco médicos de nuestra asociación que van a participar como médicos de selección. Volley, Básquet, Fútbol, Handball, y me estoy olvidando de una más, y Hockey. Son cinco médicos que van a estar en las Olimpíadas en Río de Janeiro, y son representantes. De hecho, se va a armar una estadística específica para ver cómo se trabajó en la Villa Olímpica y las lesiones que se obtuvieron en Río de Janeiro. Qué bueno, realmente muy interesante. Digo, en tu especialidad, digo, en traumatología, hoy por hoy, ¿cuáles son las consultas más comunes que recibís? Especialmente aquellos deportistas o que intentan hacer deporte de manera amateur. La consulta más común creo que hoy está en la lesión muscular. Sí. Y en segunda línea la lesión ligamentaria. Ah, mirá vos. Y creo que... ¿Ha crecido mucho la lesión ligamentaria? Sí, sí, ha crecido. ¿Por qué? Y porque la gente se exige, se exige pensando que juega a la final todos los fines de semana y no tiene una preparación previa, es decir, no trabaja preventivamente en un entrenamiento o trabajos de propia excepción o trabajos para, de alguna manera, evitar o disminuir el riesgo de esa lesión. Está bien, te voy a invitar a que te coloques auriculares, Daniel. Marce, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Marce, querido? ¿Todo bien? Gracias, igualmente. Acá estamos con Daniel Estumbo, conté la historia de que lo encontramos el jueves allí en el restaurante, en Campo de Asadores, del amigo Roberto Agustamante, y que justo ese día estaba presentando este libro que se llama Manual del Médico de Equipo, que habla sobre la prevención y manejo de las lesiones del deportista. Marce, estábamos hablando sobre esto. Sí, primero saludos a todos los periodistas en su día y a Daniel, que lo conoce mucho, conozco a su papá, conozco a gran parte de su familia y me alegra enormemente que haya venido hasta la radio para hablar de algo que es una pasión, que es una dedicación de él y de la gente de Roberto Aganzi, que yo he conocido mucho ahí en C3, así que, Dani, querido, ¿cómo te va? Un placer. Una alegría escucharte, Marcelo, la verdad que muchas gracias por la invitación. Se cortó, ya se venía escuchando mal. Qué raro que se corte una comunicación en este país. Pero bueno, sin lugar a dudas, este libro me parece que va a tener mucha repercusión, me da esa sensación. ¿Dónde se puede conseguir? Se pueden comunicar con la Asociación Argentina de Traumatología al Deporte, de hecho uno puede entrar a www.aatd, o Asociación Argentina de Traumatología al Deporte, y ahí pueden acceder al libro sin ningún problema. ¿Y se puede comprar también en las librerías o no? No, 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 directamente nosotros lo estamos, digamos, tiene una función más preventiva, exactamente, tiene una función más preventiva y la verdad que está teniendo, como bien dijiste vos, bastante repercusión, porque la verdad es que no hay nada parecido en el mercado. Está muy bien. Marci. Ahora sí, Dani, querido, decía que, no sé si habrán escuchado, conozco a parte de su familia, y sé que conozco también gente como Roberto Avanz y la gente de CETRED, y descarto que esto es de mucho, mucho interés. Te pregunto lo siguiente, ¿qué ha cambiado de hace 20 años en cuanto, y esto tiene que ver con algo que es una avidez, por lo menos para mí, para desasnarme un poco, ¿en qué ha cambiado desde hace 20 años en la cirugía en cuanto a la rodilla de un futbolista? Oh, ha cambiado, la verdad que por suerte ha cambiado mucho, y seguramente también va a cambiar bastante dentro de 20 años. Acordate que antes un jugador hace 20 años que se operaba, no sé, de un ligamento cruzado o de un menisco, no sabíamos si volvía. Hoy con la posibilidad y el desarrollo de la artroscopía, la verdad todas estas técnicas han mejorado, y obviamente también el resultado final, con lo cual el jugador de fútbol tiene altas chances de volver a jugar, sin ningún problema. Qué bueno, te pregunto esto porque es más del día a día, porque hoy todos queremos jugar al fútbol, a medida que vamos creciendo, cada vez se complica más, o sea, nadie descarta las lesiones, y ya no tanto mi hijo, por ejemplo, sufrió un esguince de grado 2, ¿qué es lo más usual que te pasa normalmente, si no el grado 3 calculo? Yo lo contaba ayer, es una distensión del ligamento, digamos, ya el ligamento se rompió, ¿puede ser? Me estás hablando, sí, generalmente, si hablamos de rodillo o tobillo, generalmente los... ¿Tobillo? Tobillo, generalmente las lesiones ligamentarias se clasifican, como bien dijiste vos, en grado 1, 2 y 3, leve, moderado y grave. El grave, obviamente habla de la ruptura completa del ligamento. El tema es que también depende de qué ligamento estemos hablando, si es el externo o el interno, si es el externo o interno de rodilla, interno o externo de tobillo, el tratamiento es quirúrgico, no. Entonces, eso en el libro bien explicado está, de repente si vas a hablar de un ligamento lateral interno roto en tobillo, por ejemplo, es una indicación quirúrgica, en cambio un ligamento lateral externo, generalmente hoy la tendencia es no operar. Es bueno, el grado 2, esto me va a servir para mi hijo, por ejemplo, él está con una félula ahora, que le han puesto un inmovilizador para evitar el yeso, se lo hizo el domingo, ¿cuáles son los pasos, por ejemplo, de un esguince de grado 2? Un esguince... Un chico de 14 años que todavía no terminó de formarse. Correcto, acá estás hablando también de la posibilidad de que haya presencias de cartílagos de crecimiento, y lo primero que tenemos que descartar en un niño es que aparte de la lesión ligamentaria no haya asociado una lesión del cartílago. Muchas veces pasan desapercibidas. En los chicos generalmente es más débil el cartílago de crecimiento que el ligamento. Entonces lo primero que hay que descartar es efectivamente esa lesión que se llama epifisiolisis, que correspondería al cartílago de crecimiento. Una vez descartada ella, lo tratás como cualquier esguince de tobillo. Se puede inmovilizar tal vez una semana. Nosotros en deporte tratamos de no inmovilizar para que la recuperación sea mucho más rápida. Todo va a depender obviamente del edema, pero rápidamente tratar de sacar esa inmovilización y comenzar rápidamente con trabajos dinámicos para recuperar ese tobillo rápidamente. Qué grande, ¿te das cuenta por qué? Marci, contemos... Qué claro, tiene todo. Estas son las preguntas que te hacés en el día a día. Por ejemplo, ¿viste que te decían frío o calor? ¿Qué te aplicás con el...? Porque cuando yo una vez me guincé, y era chiquito, pasó mucho tiempo antes que lo digan, me decían unos calor, una bolsa de arena de calor, recuperarme con la arena, y ya después se me hizo crónico, les guincé, porque nunca lo recuperé como correspondía. Frío, calor, ¿qué corresponde, Dani? Mirá, en la etapa aguda nunca se va a equivocar uno en colocar frío. El tema es después en esas patologías que ya llevan tiempo, es decir, que llevan de alguna manera un tiempo de recuperación, donde ya te hacen cierta cronicidad, donde es difícil a veces discernir que sí es mejor el frío o el calor. Hoy en día, inclusive, se usan los tratamientos, digamos, de contraste, lo que sería frío-calor, es decir, por un lado desinflamar y por otro lado vasodilatar para favorecer la cicatrización. Pero en agudo, lo más importante y lo que se tienen que llevar es que el frío es lo indicado. Correcto. Marce, vos alguna pregunta. ¿Ves que todas estas cosas sirven? Después, hoy, ¿es más propenso el jugador por la intensidad física a poder seleccionar con respecto a veces anteriores, a años anteriores? Mirá, hay una charla muy linda que presenta generalmente el doctor Alejandro Lanari, también exjugador y que también es de nuestro grupo, donde él muestra el físico de un jugador de fútbol hace 20 años y muestra el físico de un jugador en la actualidad. El de hoy parece un físico culturista en comparación a lo que es el jugador de fútbol hace 20 años, donde las técnicas de entrenamiento, antes de hablar de gimnasio tal vez era mala palabra, hoy si el jugador no hace gimnasio no puede salir al campo de juego. Es cierto. Entonces hoy las lesiones generalmente son por alta potencia, alto impacto y muchas veces uno puede prevenirlas, pero bueno, a veces la velocidad con la que se juega hoy a veces es difícil. Pero hay que trabajar sobre prevención para disminuir la posibilidad de que se desarrolle. Y cuando se habla, por ejemplo, de fractura por estrés, viste que se usa mucho con las lesiones del pie, del metaterciano, no, es una fractura por estrés. Pero, ¿qué significa eso? Está bien, una fractura por estrés no significa un estrés psicológico. Claro. Está claro, uno generalmente relaciona estrés con un tema psicológico. Sí, sí, exactamente. Llamamos lesión por estrés a una lesión por sobreentrenamiento, por sobreuso. Claro. Está claro, de hecho, esto existe la fractura de los soldados de Deutschlander, que es la fractura del cuarto metaterciano, cuando los soldados en la guerra caminaban tanto y se fracturaban los metatercianos. Pero es por sobreuso, no es por sobre... Por un tema psicológico. Por un tema psicológico, exactamente. Está bien, van a aclararlo porque uno enseguida a estrés lo relaciona con la cabeza. Sí, señor, es verdad. Está muy bien. Así que, pero bueno, esto creo que el libro les puede hacer ayuda a todos ustedes como para tener una guía. Años anteriores la ATD había desarrollado jornadas junto al periodismo para informarlos. Creo que vamos a volver a eso para, de alguna manera, mantenerlo mucho más informado y solucionar de alguna manera todas las inquietudes que ustedes tienen con respecto a las lesiones y los mecanismos nuevos de lesión. Está muy bien. Marce. Sí, había otra que ya no tiene que ver con la traumatología, pero me podés ayudar con esto de los desgarros. Sí. A ver, ¿cómo juega esto? Viste que hay veces que un jugador dice, no, está desgarrado y son 21 días. Y después, charlando con un médico, me dijo, no, no es tanto porque depende del grado del desgarro. Correcto, exactamente. Como dice Roberto Avanzi, creo que uno diagnostica un desgarro de la tribuna. Sí, es decir, cuando el jugador queda tirado en el piso, sabe que ese jugador no puede seguir y está desgarrado. Sí, claro que hay distintos niveles de desgarro. Es decir, tenés la lesión miofibrilar, la lesión fibrilar, la fascicular y la completa. Obviamente que todo eso va a determinar y el tipo de desgarro con los tiempos a que vuelva al campo de juego. Sí, hablas prácticamente de las dos, tres semanas, dependiendo del desgarro más pequeño, de menor intensidad, al desgarro que puede llegar a comprometerte casi hasta dos, tres meses a la vuelta al deporte. Todo va a depender del nivel de la lesión. Ahí está. ¿Son más complicados recuperar los del isquiotibial o los del caricep? No, no, son más complicados los del isquiotibial. Los del isquiotibial. Sí, sí. ¿Y el gemelo? Y el gemelo también es bastante complicado. Capaz para un jugador de fútbol, un gemelo puede estar cerca de cinco o seis semanas fuera del campo de juego. Recién, y con esto también, porque es algo de lo que hablamos, porque el pollo le pasó que tuvo una fractura. ¿Era del peroné, Marce? Ayúdame. El pollo, hace poco, la última, del metaterciano creo que fue. Ah, el quinto metaterciano. ¿Eso tiene reincidencia en un futuro la fractura del quinto metaterciano o haciendo una buena recuperación eso se olvida? Generalmente, bien tratadas, se olvidan. Se olvidan. Y te cuento una infidencia con respecto al pollo. Al pollo lo operamos junto con el doctor Efraín Sánchez Hernández, lo operamos hace cerca de diez años. Y me acuerdo que vino tan dormido a operarse la rodilla que ni anestesia le hicimos, creo. ¿En serio? Sí, vino el pollo hace unos... lo operamos de la rodilla de un menisco. Mirá vos, mirá vos qué loco eso, ¿eh? ¿Porque sin anestesia? No, lo operamos con anestesia, pero estaba tan dormido, había venido de trabajar tanto tiempo largo que venía bastante cansado. Qué bueno. Bueno, Dani, te voy a estar llamando, sobre todo por lo de mi hijo, para que me ayudes un poquitito para darle esa calma de ansiedad que tienen los chicos de 14. Y el libro, nos comprometemos, ahora lo voy a poner en el Twitter también, Dani. Muchas gracias. Y todo lo que podamos hacer para poder divulgar este tipo de cosas, primero porque son buena gente, porque tienen que ver con Roberto Avanz y Alan Ari, y estás vos, está tu familia. Gracias. Entonces uno sabe que hay un aval de capacidad y también de buena gente. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias, la verdad, agradecidos. También cuenten con nosotros para lo que necesiten, desde la TD, desde la Fundación Avanz y de lo que ustedes necesiten, cuenten con nosotros, somos incondicionales. Muchísimas gracias, Marcelo. No, por favor, y para nosotros es un placer. Y ¿sabés qué? Te vamos a estar molestando ahí con Marcelo, porque me parece una buena idea también, de alguna manera, saber estos procesos de lesiones para hablar con Fundamento. Porque yo creo que a veces el periodista no está informado como corresponde y me incluyo en esta historia, y nosotros le estamos hablando a la gente y debiéramos estar más informados sobre este tipo de lesiones. Sí, cuenten con nosotros, al contrario, para mí sería un honor estar aquí con ustedes y hablar sobre lesiones. La verdad que cuenten con nosotros. Qué grande. Dani, Dani, estuvo un voz charlando con nosotros. Marcelo, ¿acés el cierre? Sí, un fenómeno, realmente. Un gusto. Y bueno, la última. En la presentación del libro, además del señor Roberto Bustamante, estuvo también César Farías, el gran técnico venezolano. Sí, la verdad que me tocó conocer a César, la verdad que me parece una persona... Pocos técnicos tal vez tienen hoy esa inquietud en conocer, en saber. Son esos tipos estudiosos. Muy preparados. Muy preparados. La verdad que sí, me llamó la atención la forma en que se expresa y las ideas que tiene. La verdad que excelente. Está muy bien. Muchas gracias, Daniel. Marcelo, muchas gracias. Nos mantenemos en contacto. Estamos en contacto a su servicio, sin ningún tipo de duda. Gracias. Gracias.